Tras el primer día de restricciones y toque de queda en el país, el ambiente y la imagen de Guayaquil han sido completamente distintas al que estamos acostumbrados. Calles despejadas y locales cerrados marcaron esta jornada. Fue un miércoles distinto. Esas calles, esas esquinas donde antes se imponía el ruido ensordecedor producto del paso constante de vehículos. Aceras desocupadas que en condiciones normales recibían olas de peatones que iban apresurados en busca de llegar temprano hasta sus destinos. Sí, yo la veo bien desolada. No hay gente creo que está haciendo caso porque esta pandemia ya está a nivel mundial. Los pocos que se atrevieron a caminar obligatoriamente por la ciudad procuraban tomar sus precauciones. Incluso al interior de los buses de transporte urbano era evidente el cuidado que empezaba desde el conductor y se transmitía a cada pasajero. Pues mira, hoy es un día miércoles. Es una zona súper transcurrida, muy comercial y mira cómo la encontramos, parece un pueblo fantasma. Para Juan Carlos Rojas la realidad es diferente. Cada mañana llegaba hasta los exteriores del edificio de la caja del seguro donde se dedicaba a la venta informal. Casi siempre agotaba su producto durante las primeras horas, pero ese día no hubo clientes a quien ofrecer sus frascos de alcohol. No, pues en una hora me venderían las dos docenas, unas dos docenas. ¿Y hoy? Hoy no me he vendido sino, ya que no hay gente, me he vendido apenas dos. En dos horas me he vendido dos frasquitos. Pero no todo es negativo. Muchos ciudadanos destacan el gran beneficio de contar con una ciudad donde se respira menos contaminación, producto de la reducida presencia vehicular. Claro que sí, porque hay menos contaminación, menos quema de combustible. Si tú en la otra presencia ya no se ve mucho, mucho smog. Así se vivió esta jornada, con una ciudad puerto que tenía por costumbre nunca dormir. La tierra de los huancavilcas, aquella que jamás se vio vencida ni por piratas ni por incendios. Pero que hoy se ve obligada a detener su marcha por la presencia de un invasor sin precedentes. Informó José Morales. Gracias.